Nuestro siguiente rostro es reconocido como un león en el mundo deportivo, no solo por el club en el que debutó Santiago Arroyave como futbolista profesional, sino también por la forma de encarar su vida. Esta es su historia. Mis compañeros siempre me trataban pues como un niño normal, ellos uno es niño, uno como que es más indiscreto, como que uno no respeta pues porque uno es niño, obviamente, pero digo que toda mi relación, mi vínculo pues desde niño, desde pequeño, siempre me trataron súper bien, mi familia también, recibí mucho el apoyo de ellos, ya que pues uno cuando era niño y se veía y uno a veces como que pues como que se veía raro, pero digo que como el cariño y el apoyo de todos ellos, como que uno se sentía igual que todos, entonces digo que que se ha sido como mi motor, como que ellos siempre han confiado en mí y digo que gracias a ellos, yo soy la persona que soy en este momento. Y bueno, y primero que todo... Santiago nació con pocomelia, una extraña enfermedad causada, al parecer, por un procedimiento durante el embarazo de su madre. Según la explicación médica, la anestesia aplicada impidió el correcto crecimiento de los huesos y músculos de las extremidades superiores de su cuerpo. No obstante, fue educado como un niño normal, acción que lo llevó a triunfar a corta edad. Dejarlos vivir, dejarlos que la vida les vaya mostrando cómo, cómo valorarse, cómo superarse, el acompañamiento normal, pero sin superprotección, porque pienso que los niños que son tan super protegidos pueden llegar a ser demasiado dependientes. Llegar hasta la frustración, digo yo, hay que dejarlos, que vivan, que vivan, que vivan. Y vuelvo y les aclaro, las limitaciones son netamente mentales, aquí no hay limitaciones de nada. Pues uno sí se ve como raro, como yo no sé, pero, pero, pero al final y al cabo uno es ya pues, esta es la vida que pues, que Dios me dio, la tengo que vivir. Y bueno, y les demostré al mundo que nada en esta vida es imposible, que los sueños sí se hacen realidad, ya que mucha gente pues, que le falten unas extremidades y todo eso, es como una disculpa o algo así, pues como por no luchar por la vida, pero yo le quiero demostrar a esas personas y bueno, y a todo el mundo de que pues todo en esta vida es posible, yo me miraba al espejo y yo, yo no, yo, yo, yo voy a debutar como futbolista profesional. Antes de mi debut, eh, normal, eh, por la mañana me levantaba en la mañana, iba a entrenar, eh, luego pues llegaba acá a mi casa y me conectaba a clases virtuales porque me tocó graduarme por internet, pues por cuestiones del fútbol y por cuestiones de tiempo, pues porque yo estaba de lleno y yo digo que cuando uno quiere hacer algo, se tiene que meter, es mejor dicho, con toda, y ahí es donde está el éxito. Porque yo pienso y he aprendido en toda mi vida, que para jugar al fútbol que tenga mucha personalidad, yo soy así como soy y así me quieren acá. Desde los seis años empezó a entrenar, pero fue a los dieciocho cuando alcanzó su gloria en el fútbol profesional colombiano, cuando debutó en la tercera ronda de la Copa Águila con su equipo Itagüí Leones Fútbol Club. Los últimos cinco minutos del partido bastaron para recibir la ovación de todo el estadio, algo que irónicamente agradece a su condición. Bueno, la verdad yo te digo que sí, pues porque ahí es donde uno marca la diferencia, si me hago entender, porque ya los ojos van a estar pues encima de, si pones a una persona pues con los dos brazos, una persona que le falte un brazo jugando, todas las personas van a estar pendientes del que le falta el brazo para ver este manqué. Y bueno, sí, yo digo que eso fue como un trampolín, pues no digo que lo, pues que me aproveche de él, ¿no? Sino que, que pues yo soy un, soy una persona pues que Dios me dio el don, me dio el talento y yo digo que uno nace como con eso. Pues como, yo soy un jugador muy técnico, pues no, pues no muy físico ni de chocar ni todo eso, pero soy muy inteligente. Para jugar lleva el número 17 en su espalda, en su único brazo, un tatuaje con su hora de nacimiento que le recuerda su misión en este mundo. Un tribal que representa la fuerza de su familia, algunas de las frases que lo identifican y un balón que representa esa pasión inspirada en jugadores como Messi y otros grandes del fútbol mundial. El fútbol colombiano, James, Quintero, ellos son muy buenos referentes y digamos, pues, y se asimilan al fútbol pues que yo, que yo hago y bueno, así ahí hago, porque, porque te cuento que que estoy acá entrenando con la selección Bello, pues para jugar unos, para jugar unos departamentales y bueno, y acá nos estamos preparando. Santiago ha marcado la historia del fútbol profesional antioqueño, abriendo la oportunidad a una juventud diferente, con capacidades múltiples, donde los sueños no conocen impedimentos. Exacto, yo digo que, que después del debut como futbolista profesional, yo digo que la vida me cambió, pues me cambió totalmente, pero para bien. Y lo doy gracias a Dios, siempre he dicho que Dios sabe cómo hace sus cosas, y bueno, y el cariño que me brinda la gente, esos mensajes tan bonitos, en serio, que son como que, que lo ayuda a uno como, pues a mejorar como persona y como, eh, qué bacano, que a la gente, pues, que uno, que uno sí, sí esté motivando como a esas personas. Entonces, eso es como lo más gratificante, o la gente, pues, que cuando uno va por ahí en la calle y le dice, hey, Santi, pues, bendiciones y todo eso, como que esa energía, como que uno, eh, qué bacano eso. Sin embargo, el fútbol profesional no es el único logro de Santiago, hoy es un influencer o motivador, con más de un millón de seguidores en las redes sociales, donde a través del humor y su propia vida, enseña que todo es posible. Y bueno, le vamos a hacer la broma a mi mamá del balde de agua y la escoba, vamos a ver qué tal sale. Ay, feliz, muy, muy feliz, eh, orgullosa, eh, yo siento que es como el deber cumplido. O sea, siempre quise como que él reflejara lo que te decía ahora, que él reflejara que si él había venido a este mundo bajo esas condiciones diferentes, que fuera un ejemplo y un modelo. Bueno, la verdad, yo me considero una buena persona, ya que, como te dije anteriormente, pues, las personas que me demuestran que sí quieren salir adelante y realmente son buenas personas. Yo, aparte de, pues, de ayudarles en redes y todo eso, pues, también me gusta ayudarles económicamente. Pero, digamos, son cosas que yo a veces no muestro, porque la gente dice, ah, está mostrando, entonces, pues, como, sí sabe, no se sabe cómo es la gente, entonces, esas son cosas, pues, que quedan entre él y yo y ya. El fútbol le dejó grandes amistades que, sumados a su éxito y al apoyo de sus familiares y amigos, hoy se convierten en la materialización de aquello con lo que soñó desde el colegio. En serio, que me erizo, en serio, porque es un proyecto que teníamos desde que estábamos en octavo. Recuerdo que estábamos, pues, ahí en clases y todo eso y siempre nos reuníamos y nosotros ahí. Cuando seamos grandes montemos nuestra propia escuela de fútbol y todo eso y uno sí sabe que uno niño se forma una película impresionante. Ya esto lo hicimos realidad, eso lo hicimos realidad y para mí es un logro muy grande en mi vida porque, pues, ya tenemos una escuela de fútbol, escuela de fútbol Santiago Arroyave. Venga, que les voy a mostrar mi escuela de fútbol para que se antojen. Venga. Primero, queremos formar personas, formar gente que le haga bien a la sociedad, a deportistas. Hay muchos deportistas que son muy buenos, pero al fin y al cabo tienen unos valores y una ética que no le ayudan a esta sociedad. Entonces, nosotros queremos formar como ese niño, ese niño desde pequeño, de que si no llega al fútbol profesional, puede hacer un ejemplo para lo que haga en el trabajo, en lo que se enfoque. Uno, uno, uno. ¡Eso! Con su lucha ha roto paradigmas y estereotipos sociales, pero él también ha cambiado internamente. Su físico no ha sido un problema para atraer el amor, lo que lo ha llevado a conquistar a muchas seguidoras, aunque la cancha de su corazón ya está ocupada. Uno primero pasar con una persona, uno primero se tiene que amar a sí mismo, aceptarse tal cual y como es. Conocí a una, a una gran mujer que, pues, que es mi novia en este momento y, y la verdad, yo siento que ella también me ha ayudado a crecer como persona y que me acepto tal y como soy. Y yo sí, yo quiero estar con usted y él dice que yo también quiero estar con usted. Entonces, por eso fue que, pues, los dos nos hicimos novios como él, pues, nos dimos las cosas y ya. Santiago Arroyave, un jugador que corre tras sus sueños, gambetea las limitaciones y le hace goles a la lucha. Bueno, yo les quiero mandar un mensajito a todas esas personas que a veces se sienten limitadas, ya si le faltan un brazo, una pierna y todo eso, pues, y se quedan como en la zona de confort. Les cuento que esta vida es muy bella, les cuento que los sueños sí se hacen realidad. Y bueno, y la frase mía que nunca la quito por nada y es a las personas buenas les pasan cosas buenas. Así que sean buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos novios y verás que la vida te va a cambiar y te va a llenar de muchas bendiciones. Así que, para adelante.